Carece de brillo el lugar donde el sol se esconde y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre un amante como yo no lo vas a conseguir tendrías que arrancarte la piel que yo marque con mis caricias un amante como yo nunca lo vas a encontrar un amante como yo jamás Carece de encanto la flor que no exhala su aroma si yo no estoy junto a ti tu te sientes sola porque soy yo el que enciende tu hoguera solo con mirarte porque soy yo quien te transporta a otro mundo nomas con besarte porque soy yo el único el único que puede calmar tu ser porque soy yo un amante como yo no se encuentra donde quiera porque soy yo porque soy yo porque soy yo quien llena tus vacíos completamente porque soy yo el motivo porque te vas el único hombre por quien tu vuelves porque soy yo quien te hace sentir la mujer mas amada porque soy yo quien te hace sentir completamente realizada porque soy yo porque soy yo tu único amor porque soy yo el dueño entero de tu corazón porque soy yo el que solo con mirarte logra encenderte porque soy yo quien te hace sentir tu hoguera porque soy yo ese amor que no se encuentra donde quiera porque soy yo el que con caricia escribió en tu piel porque soy yo que soy el único dueño de tu querer porque soy yo con quien con quien te das a la fuga porque soy yo el mar donde se refleja tu luna porque soy yo quien te hace sentir quien te hace sentir quien te hace sentir que estas viva porque soy yo ese amor que nunca se olvida porque soy yo el que es lo 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 que ¡Gracias!